Esta es la nueva vacuna de Johnson & Johnson. A principios de marzo, más de 6,000 dosis debían enviarse a la ciudad de Detroit, Michigan. Pero el alcalde dijo, no, gracias. Moderna y Pfizer son los mejores, y voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme que los residentes de Detroit reciban lo mejor. Se refería a estos números, las tasas de eficacia de las vacunas. Las vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna tienen tasas altas de eficacia, 94% y 95%, y Johnson & Johnson solo el 66%. Y si solo miras estos números, es natural pensar que estas vacunas son peores que estas. Pero esa suposición es incorrecta. Estas cifras ni siquiera miden lo más importante. ¿Qué tan efectivas son estas vacunas? Para entender lo que son, primero hay que entender qué se supone que deben hacer. La tasa de eficacia de una vacuna se calcula en ensayos clínicos grandes. Cuando se pruebe la vacuna en decenas de miles de personas, esas personas se dividen en dos grupos. La mitad recibe la vacuna y la otra mitad recibe placebo. Luego siguen viviendo normalmente mientras que los científicos monitorean si contraen COVID-19 o no durante varios meses. En el ensayo de Pfizer-BioNTech, por ejemplo, hubo 43.000 participantes. Al final, 170 personas se infectaron con COVID-19. Y la forma en que se los coloca en estos grupos determina la eficacia de la vacuna. Si los 170 se dividieran, significaría que es igual de probable enfermarse con o sin la vacuna. Así tendría una eficacia del 0%. Si los 170 estaban en el grupo placebo y ninguna persona vacunada se enfermaba, la vacuna tendría una eficacia del 100%. Con este ensayo en particular, habían 162 en el grupo de placebo y solo 8 en el grupo de la vacuna. Significa que era un 95% menos probable para los vacunados contraer COVID-19. La vacuna tuvo una eficacia del 95%. Ahora, esto no significa que si se vacunan 100, 5 se enfermarán. Sino que ese número del 95% se aplica a la persona. Cada persona vacunada es 95% menos probable de enfermarse que alguien sin vacuna, cada vez que se expone al COVID-19. Y la tasa de eficiencia de cada vacuna se calcula de la misma manera. Pero los ensayos podrían realizarse en circunstancias muy diferentes. Una de las consideraciones más importantes aquí. Cuando observamos estos números, es el momento en el que se realizaron estos ensayos clínicos. Este es el número de casos diarios de COVID-19 en Estados Unidos desde que empezó la pandemia. El ensayo moderna se realizó completamente en Estados Unidos durante el verano. El ensayo de Pfizer fue principalmente en Estados Unidos y al mismo tiempo. Johnson & Johnson, sin embargo, hizo su ensayo en Estados Unidos cuando había más oportunidades para los participantes a exponerse a infecciones. Y la mayor parte se llevó a cabo en otros países, principalmente en Sudáfrica y Brasil. En estos otros países, las tasas de casos no solo eran altas, sino que el virus en sí era diferente. Los ensayos se realizaron mientras que los variantes de COVID-19 emergieron y fueron dominantes en esos países. Variantes con más probabilidad de que los participantes se enfermen. En Sudáfrica, la mayoría de los casos del ensayo de Johnson & Johnson fueron de esa variante, no de la cepa original que estaba en Estados Unidos durante el verano. Y a pesar de eso, redujo las infecciones significativamente. Si se trata de hacer comparaciones directas entre vacunas, se necesita estudiarlas en el mismo ensayo, con los mismos criterios de inclusión, en las mismas partes del mundo, al mismo tiempo. Si consideramos las vacunas Pfizer y Moderna, y se rehace su ensayo clínico al mismo tiempo que vimos el de Johnson & Johnson, sus números de eficacia podrían ser muy diferentes. Estos números de eficacia realmente dicen lo que sucedió en el ensayo de cada vacuna. No exactamente lo que sucederá en el mundo real, pero muchos expertos argumentan que ni siquiera es el mejor número para juzgar una vacuna de todos modos. Porque impedir la infección no es siempre el objetivo de la vacuna. El objetivo de un programa de vacunación COVID-19 no es necesariamente llegar a COVID-0, sino dominar este virus, desafiarlo, eliminarlo por su capacidad de causar enfermedad grave, hospitalización y muerte. Es útil observar los diferentes resultados de exposición a COVID-19 como esta. El mejor escenario es, no se enferme en absoluto. El peor caso es la muerte. En el medio está la hospitalización, síntomas graves a moderados o no tener ningún síntoma. En la mejor de las circunstancias, las vacunas brindan protección hasta aquí. Pero en realidad, no es el objetivo de las vacunas contra el COVID-19. El propósito real es darle al cuerpo suficiente protección para cubrir estas posibilidades. De modo que si contraes la infección, se sienta más como un resfrío que algo por lo que deba ser hospitalizado. Y eso es lo que todas las vacunas contra COVID-19 hacen bien. En todos estos ensayos, mientras que algunas personas en los grupos placebo se internaron e incluso murieron por COVID-19, ningún vacunado por completo en ninguno de estos ensayos fue internado ni murió por COVID-19. Una cosa que desearía que ese alcalde hubiera entendido es que las tres vacunas tienen esencialmente ese 100% de efectividad en proteger de la muerte. El alcalde de Detroit se retractó y dijo que comenzaría a utilizar la dosis de Johnson & Johnson porque sigue siendo altamente eficaz contra lo que más nos importa. La eficacia importa, pero no es lo que más importa. La pregunta no es qué vacuna te protegerá de la infección por COVID, sino cuál nos mantendrá vivos o fuera del hospital. ¿Cuál ayudará a poner fin a la pandemia? Y eso es cualquiera de ellas. La mejor vacuna para usted es lo que se le ofrece ahora. Con cada vacuna aplicada, nos acercamos al fin de esta pandemia.